Música Vos que tenés labia, contame una historia Méteme con todo, no te hagas rogar Quítame este absurdo girar en la nodia Oliendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Lindo valor que te invite a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y estelar a muerte de mi soledad Contame una historia Ven, en ti me han oído La fábula dulce de un mundo querido Soñado y mejor Abrir una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame la historia vos Que sos mi hermano Que sos mi hermano Que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Tú vas a vivir 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 Las rosas Estén tan cansada de andar Por andar Cuéntame una historia Con gusto otra cosa Con gusto otra cosa Y en la piel del alma Ponerme un disfraz Cuéntame una historia En ti me han oído la fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor Abrir una puerta por donde se escape la fiebre de alba que huele a dolor Contame una historia vos, o que sos mi hermano, o encámenla a curdar Que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena jugarse y vivir